¿Qué es la Cámara de Cuentas? Les hablaba antes de irnos a la pausa del aspecto de si hay legalidad o no en lo que hacen los miembros de la Cámara de Cuentas. Y precisamente una de sus miembros durante el interrogatorio que le hizo la Comisión Especial de la Cámara de Diputados referente al desempeño, ella misma planteaba que los miembros de la Cámara de Cuentas son conscientes de que sus actuaciones no son ilegales. Entonces por eso les decía hace un momento que es importante que en su justa dimensión se determine efectivamente este aspecto que dice la Comisión de que hay ilegalidad en la actuación de los miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Y de acuerdo a estos datos, que estos tres miembros a los que la Comisión dice, ellos archivaron de manera ilegal unos informes de auditoría sin que fueran debatidos, sin que fueran discutidos. Y vuelvo y les reitero que la información que tenemos hasta este momento, que estas auditorías forman parte de las que el pasado pleno dijo que se maquillaron o que están dentro de las auditorías que el pasado pleno admitió de que se habrían maquillado. Esa información no la podemos tener con certeza nosotros porque vuelvo y reitero, el Ministerio Público no ha concluido la investigación que empezó, que se le determinó Operación Caracol, donde fueron y allanaron la Cámara de Cuentas, se llevaron documentación de la Cámara de Cuentas, su expresidente fue interrogado, la otra miembro de la Cámara de Cuentas también fue interrogado. Ahora olvido su nombre, pero que es una de las más reputadas de la pasada Cámara de Cuentas y que fue también parte esencial del trabajo que el Ministerio Público estaba haciendo en ese momento, pues ellos decidieron porque fue un pleno, porque estamos hablando de una imputación que se le hace a tres miembros, lo que quiere decir que eso se conoció y esos tres miembros votaron a favor. Si tres miembros votaron a favor, tomaron una decisión a lo interno de la Cámara, para entonces decir que su decisión es ilegal, la Cámara de Diputados tiene que determinar en esa audiencia en pleno que se va a realizar si efectivamente esa actuación de esos tres miembros de la Cámara de Cuentas es ilegal. Y en torno a este tema, señor director, vamos a irnos un poco a este informe de auditoría de la Cámara de Cuentas que está en la página 236, vamos a irnos precisamente a este apartado porque me parece interesante ese razonamiento que hacen las juezas, que vuelvo y reitero, es una de las principales situaciones que ha tenido la Cámara de Diputados en torno a las disputas, estas cuestiones personales, en que los egos también particulares, en que yo debería ser yo, o no, tú no puedes, tú no tienes facultad, que si yo soy el presidente, que si yo no soy qué. O sea, esas cuestiones que se daban al interno, que es lo que más ha entorpecido el trabajo de la Cámara de Cuentas. Y en ese sentido, el diputado Ramón Mayo Banek Martínez le preguntó a la señora Tolentina, Tolentina, Tomasina Tolentino, viendo, y vamos al punto 39, viendo esta situación y apoderado del Congreso para buscar solución, ¿qué vislumbra usted que podría buscar, que podrían buscarle una salida armoniosa a esta crisis que actualmente está arropada la Cámara de Cuentas? ¿Cuál opción tendría desde su punto de vista? O sea, ¿qué vislumbra usted que podría buscarle una salida armoniosa a esta crisis que actualmente está arropando a la Cámara de Cuentas? ¿Cuáles opciones tendría desde su punto de vista? Entonces, la respuesta de la licenciada Tomasina Tolentino de Mackenzie. Las grandes discusiones se dan entre las grandes familias. ¿Acaso no discuten ustedes aquí cuando son 200 diputados? Discuten mucho y al final pueden reunirse. Se ponen de acuerdo y aprueban las leyes que son necesarias para el buen gobierno de la República Dominicana. La decisión es esa. Yo no creo que ninguno de los miembros que conforman la Cámara de Cuentas vengan a decir aquí que ha cometido actos ilegales y si no hay ilegalidad. Es lo que ustedes están investigando y si hay una comisión especial para investigarlo, para investigarlos, para investigar debería ser, pero estamos citando tal cual como dice, para investigarlo, presuntas faltas graves y no hay faltas graves quizás. En las diferencias de criterio, lo que queda es alar los moños, como decimos en buen dominicano. Y seguir trabajando y decir a ustedes, se tiene que sacar ese plan de auditorías que tiene ahí y si hay que conformar los equipos técnicos, fortalecerlos. Estoy buscando aquí, dentro de mis documentos, una resolución que aprobamos antes de ayer en respuesta al requerimiento de información que hizo un ciudadano a la luz de una auditoría que hicimos y decía él, es una resolución aprobada a unanimidad. Esa resolución dice, la voy a parafrasear, porque no la veo aquí entre tantos papeles que dice, que no queda duda de que todas las decisiones de la Cámara de Cuentas se realizan en el marco de la legalidad. O sea, que de nuestra ley 110.014 y la Constitución. Esa resolución es de antes de ayer, firmada por todos los miembros, por los cinco. Lo que voy a leer, la encontré, la voy a leer, la encontré. Ese es el artículo 6. Se la voy a leer, se la voy a dejar, porque esa no la tienen, es de antes de ayer. Dice, artículo 6, resulta incuestionable que todas las actuaciones de la Cámara de Cuentas están apegadas de manera irrestricta a los principios y reglamentos establecidos en la Constitución. La ley que les rige su reglamento de aplicación y el marco legal aplicable. De ahí que, en orden de las mejores prácticas de una buena administración, impera la revisión constante del quehacer institucional a los fines de cumplir con las garantías previstas y comprendidas en el debido proceso administrativo. Si los cinco estamos diciendo que nuestras actividades, miren la firma aquí de manera irrestricta, son legales y ustedes tienen la evidencia. Tienen los audios, tienen videos. No hemos cometido actos ilegales, podemos tener diferencia de criterio y siempre va a ocurrir en un Estado social y democrático y de derecho como es la República Dominicana. Es sano que haya diferencia de criterio, porque cuando ponemos sobre la mesa esas diferencias, grandes cosas, esas diferencias salen grandes cosas. No sé si le respondí, diputados. Eso es lo que dijo Tomasina en la pregunta durante el interrogatorio que le hizo el diputado Martínez en una de las comparecencias a la Cámara de Cuentas. Y ahí vuelvo de la responsabilidad que tiene la Cámara de Diputados en debatir en su justa dimensión lo que contiene ese informe que ha remitido la Comisión. No es que se va a levantar la mano a votar porque mi partido dijo que hay que votar de tal o cual manera. No. Y esa no es la función que tiene el Congreso. Siempre hemos llamado la atención en ese sentido. El Congreso tiene que debatir. Y recuerdo que cuando estábamos hablando del tema de fideicomiso propedernales, que había una discusión de que si estaba dentro del área protegida o no estaba dentro del área protegida. El Poder Ejecutivo decía, no está dentro del área protegida. Los ambientalistas decían, sí está dentro del área protegida. Y uno de los diputados dijo, pero ¿por qué no mandamos a un especialista que vaya a terreno a verificar si efectivamente está o no dentro del área protegida? O sea, porque el Congreso los diputados no están para levantar la mano y decir lo que dice mi partido, eso es lo que yo voy a aprobar. Porque para eso no fue lo que lo eligió la ciudadanía. O sea, para eso no fue que nosotros votamos al Congreso de la República. Usted está ahí y tiene cabeza propia. No es como el cuento de Juan Bosch, de que va y que se le quise y se saca la cabeza y lo pone en un espacio para que otro piense por usted. O sea, no es el Congreso que nosotros queremos. Vemos, lamentablemente, el Congreso que tenemos, vemos que culturalmente votan así. Pero en este caso se debe exigir la mayor responsabilidad, porque no estamos hablando de cualquier cosa, señores. Estamos hablando del ente responsable de la fiscalización. Y por años hemos estado reclamando fin de impunidad, de corrupción, de que no haya régimen de consecuencias, de que no hay una correcta administración, de que no haya una adecuada fiscalización. Entonces, si por esa Cámara de Cuentas la ciudadanía se involucró y votó, y en esto doy el voto de apoyo a lo que han dicho partidos de la oposición, que el PRM, como mayoría dentro del Congreso de la República, aprobó a esos miembros de la Cámara de Cuentas y dijo que tenían las facultades para llevar a cabo un trabajo idóneo, ahora no pueden descantarse de buena primera y decir, no, todos los miembros de la Cámara de Cuentas cometieron falta grave y hay que destituirlo. Se debe investigar en su justa dimensión, se debe evaluar dentro de su justa dimensión, se debe establecer la responsabilidad de cada quien. Aquí yo no estoy diciendo que fulano es culpable, que fulano es inocente. No. Cada cual tiene una responsabilidad y le corresponde, le corresponde a los diputados, a esa comisión que va a definir si envía o no, a ese pleno que va a definir si envía o no a juicio de fondo, a juicio político, quiénes van y quiénes no van. Ah, van todos, porque todos tienen que estar en el paquete, porque todos cometieron, no, las responsabilidades particulares, cada quien tuvo un acto por la cual se le debe de juzgar, y un ejemplo de ello ha sido la pasada Cámara de Cuentas, que cuando vimos que el Ministerio Público estaba investigando a una de sus miembros y la sociedad y todo el que participó, dice, no, mire, aquí está la evidencia de ella, ella no participó, no fue parte de esos que maquillaban las auditorías. Ella planteaba su punto de vista, o dejaba claramente establecido o votaba en contra y a favor, y a cada quien entonces se le estaba dando lo que le correspondía. Yo creo que ahora corresponde hacer lo propio entre la Cámara de Diputados. Vamos a conocer el informe disidente, pues está el informe disidente de la Cámara de Cuentas, pero ese informe disidente, ese informe disidente no, ese informe que pide enviar a juicio político, pues ese informe que pide enviar a juicio político, hay que analizarlo de cara a lo que efectivamente le corresponde a cada uno de sus miembros. Y en ese sentido, me permito, y se lo voy a pasar ahora al señor director, que pensé que se lo había compartido, parte también del voto disidente que hicieron los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que forman parte de esa comisión. Se los voy a mandar en este momento, y cuando lo tengan listo, me lo pueden poner en pantalla para yo leerlo con la audiencia, precisamente a lo que contiene el voto disidente de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, los diputados, encabezados por su vocero en ese momento, encabezados por Gustavo Sánchez, y los otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana, hacen un planteamiento que entendemos que también es válido. Lo mismo que, como les decía, del diputado José Horacio Vázquez, que en un documento que hizo público, decía que lo que tiene que ver con las faltas graves de los miembros de la Cámara de Cuentas, esas faltas graves, hay que verlas que a su juicio no se tipifican claramente como faltas graves, decía José Horacio. Pues la comisión del Partido de la Liberación Dominicana ha planteado también que esto, que la comisión de la Cámara ha dicho que son faltas graves, pues ellos plantean un informe disidente, que invitan a que se tomen en consideración cada uno de esos elementos. Es decir, que hay mucha tela por donde contar en lo que tiene que ver con la Cámara de Cuentas. Vamos a una brevísima pausa, entonces al regreso yo les voy a presentar este informe disidente que presentaron los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que también eran parte de esta comisión que investigó lo que ocurre dentro de la Cámara. Gracias por ver el video.